Bienvenidos, esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención, este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contigencia coronavirulenta. Esto es la vida cotidiana versión coronavirus. ¿Qué significa ser un niño del doblaje? ¿Qué significa ser un niño que cuando ve en las fiestas de la familia, pues lo que decía es el chicote, cabrón. Si yo decía que tu abuelo hablaba de una forma muy particular, yo quiero ver esa fiesta, cabrón. Donde el abuelo hablaba de esta forma y le contestaba. Y el otro le contestaba. Ay, pues no me lo decía de esta forma, sí. Oye, entonces, y de pronto, ya va a llegar Adalberto. Ay, mamacita, ya llegamos. Y dices, putísima madre, ¿qué les pasa? Aquí todos hablan raro. Por eso el único que habla como debe hablar es tu primo Rafael, cabrón. Estaban filmando mexicanos al grito de guerra. Y llevan al chicote y dicen, mi abuelo, este, es mi amigo. Yo lo quiero mucho, chicotito. Por eso les digo esto. Cuídenlo porque si no, se pone hasta su madre. Ya no va a poder trabajar. A ver, venga para acá, que no sé. A ver, chicotito. No, sí, ya estoy dejando de tomar, de veras, que la chingaca no sé que este. Bueno, bueno, váyase allá, este. No, aquí en el pastito, me voy a recostar un ratito. Y le dicen a un chavo, ven acá. Cuídanos al señor. Que no vaya a agarrar una botella de alcohol, que no vaya a ir por una botella. Nada, que no vaya a tomar nada, ¿eh? No, sí, sí. ¿Qué? Y este, y al rato, ¿cómo está? No, está ahí, acostadito en el sol, asoleándose, echadito, y nomás se voltea para acá y se voltea por allá. No, no se ha movido para nada, no ha ido ni al baño ni nada. A ver, ¿qué entra el chicote? Que no sé qué. Lo paran ya hasta la madre, cabrón. ¿Os vas a creer que este cabrón metió una botella en el pinche pastito, en la tierra? Hijo de su puta madre. Entonces, tenía su popote. Y le echó pa' la mitad. Ya se acomodaba la chica. Ya que en el pastito, en el pastito. Juntísima madre. No, eran, eran. No puede ser. Para los que no sepan quién es el chicote, si ustedes conocen en la carrera, por ejemplo, en el cine mexicano, Jorge Negrete, el gran cantante de ópera, que fue el gran charro mexicano. Bueno, Jorge Negrete tenía un personaje que lo acompañó en enorme cantidad de sus películas. Y era, para Pedro Infante, era Mantequilla. Y para Jorge Negrete, era el chicote. El chicote. Que era este acompañante cómico. Este acompañante que llaman los gringos este comedy relief. El comedy relief, que es, pues, nosotros le decimos, este, en el teatro, ¿cómo se le dice? Y en el cine. El, este, mi, era su patiño. Su patiño. Era su patiño. Y este, ya hablaba de una forma muy particular. Oye, Jorge. Y el otro cantaba México lindo y querido. Y el otro chupándole allá al pasto, dices que es que tienes que verlo para creerlo. Y así, como tú lo viviste con tu familia y las anécdotas, que seguramente eran muy chistosos, escucharlas en las fiestas, en las reuniones. Sí, no, no, no. Pero esa es tu realidad, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, tu infancia, tu adolescencia, tus amores. Eres, has sido un enamorado. Durísimo. O yo no sé si las mujeres han sido enamoradas de ti. ¿Qué, qué, qué ha sido? Yo creo que he sido un tipo con mucha suerte. Sí. Porque yo estoy muy claro. Maldita, maldita sea tu suerte. Estoy, estoy, estoy muy claro en que no soy guapo. Tengo muy, tengo muy claro lo que es el, el arquetipo del, del hombre guapo. Sobre todo cuando estudié pintura, me quedó muy claro que es un hombre guapo. Yo no soy guapo para nada, ¿no? Tengo un empate así como, parezco entre vendedor de ostiones de, de, de puesto de Tlalpan, entre vendedor de tamales de, de Tasteña. ¿Eres el, eres el feo de la viga? Tengo un tipo muy, sin embargo, ¿no? Pero esos son los, esos son los peores, cara. No, no, no. Los que tienen talento y tienen su, no sé qué, su, yo no sé qué tendré. Creo que tengo mucha suerte, de verdad, ellas son las que llegan y me dicen, a ver, creo que soy un tipo con mucha suerte, de verdad. Este, algo debe tener que ver con esta cuestión de, de ser medio payasito. Porque yo les he conocido a unas mujeres a mis primos de decir, ah, no, el día que llegué a los... Sí, puede ser, ¿no? El día que llegué a los estudios Churbusco y me dijo, mi primo Alfonso, mi señora Maribel Guardia, dije, ala, chica, cuando vi a la señora siempre triga, hijo, a ver, ¿no? Y Sayas está peor, ¿no? Sayas está feo, jorobado. Sayas es todavía peor, sí es cierto. Feo, jorobado, y el güey ha sido así de anónimo. Sí, sí, se le acerca cada belleza, sí. Con esto de ser medio chistosito y decir tonterías y que la gente se ríe. Ay, qué simpático eres, ¿no? Así como que... Qué chistoso es el negrito. Bueno, todo esto empezó porque me preguntaste cómo estoy viviendo esto del coronavirus. Entonces... Te fuiste tres horas atrás. Con todas esas cosas que he vivido, yo creo que me sobresaturé de recuerdos, de vivencias, de experiencias. Hubo tantas fiestas en mi casa. Yo llegué a ver, desfilar por mi casa, a Luis que basurto. O sea, las fiestas acababan en mi casa hasta el otro día. Se quedaban a dormir ahí, se paraban, desayunaban. Se volvían a poner a cantar, a bailar, a recitar, ¿no? Creo que me saturé de tantas cosas que ahora, cuando yo decidí que me iba a alejar un poco del doblaje. Esa es mi forma de vivir. Normalmente, si tengo llamado, normalmente me paro, hago ejercicio, me baño, me visto, o desayuno algo, me baño, me visto. Si tengo un llamado, salgo a mi llamado, voy. Me tardo una, dos, tres horas en mi llamado, regreso. Yo estoy aquí en tu casa, pintando, escribiendo, dibujando. Esa es otra de las cosas que la mayoría de la gente no sabe. Tú eres un hombre muy artístico. Yo recuerdo desde hace muchísimos años que estabas dirigiendo y al mismo tiempo estabas haciendo alguna acuarela, o estabas haciendo alguna cosilla y veías. Y acá, en tu tiempo libre, estabas pintando, te gusta mucho pintar. ¿Tú estudiaste eso también? Sí. Cuando yo grabo Space Jam, que de verdad fue un billete de lotería. Space Jam, Rubén Arbizu lo lleva a México cuando él está a cargo con la Warner Brothers de ese proyecto, claro. Estamos hablando del noventas o dos mil. Noventas, ¿no? No me acuerdo exactamente de la fecha, pero sí es por ahí más o menos. Tienes de los noventas, ¿sí? Sí. Yo me quedo con Bugs Bunny y les digo, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto me van a pagar? No, bueno, a ver, a ver, se hicieron mucho pedo y esto es especial y muchas pruebas y la chingada. ¿Cuánto me van a pagar, no? Claro. Yo dije, pues voy a cobrar unos, ¿qué año dices que fue? Noventa y nueve. Noventa y ocho, noventa y nueve, tal vez. Yo pensé que iba a cobrar unos veinticinco mil, treinta mil pesos, ¿no? Dije, veinticinco, treinta, veinticinco, está chido, ¿no? Ok, este sí, que no, que a ver, espéranos tantito, que aguántanos ahorita, que no sé qué. A ver, otra vez, ven para acá y a ver, siéntate. Pues ya está, vas a cobrar ciento sesenta mil pesos entre un comercial para Argentina, uno para Venezuela, otro comercial para otro lugar de Latinoamérica y tu película. Y yo en ese momento, así, se me bajó el azúcar, cabrón. Y todavía dijiste, es lo último que ofrecen, ¿no? Oigan, tal vez no haya vida inteligente en el universo después de todo. Ladrín, ladrín. O sea, era un chingo de dinero en esa época, un chingo de dinero. Yo llego y me entró tal crisis que dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi vida, de veras? ¿Qué voy a hacer? Y entonces decido que yo tenía lana suficiente para pagar luz, renta, comidas, la escuela de mi hijo. Yo ya me había separado de su mamá y tenía a mi hijo y tenía que pagar escuela, medicinas, juguetes, la escuela. Y dije, ¿qué tengo suficiente para dos años? Si trabajo o no trabajo, pagar todo lo que tengo que pagar, sin broncas. Y entonces decido becarme y es cuando decido ir a Limba a estudiar actuación. Me aviento, ya no estudié la carrera porque ya tenía 26, 27 años, ya no me dejaron estudiar la carrera. Pero me aviento dos años de talleres en el Limba, de actuación, corporeidad, pantomima y todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo decido ir al CNA a estudiar pintura y escultura. Y me aviento un taller con Sebastián, ¿no? De escultura, así nomás para empezar. Yo cuando no conozco al güey me quedé así de, no mames, este güey es el que ha hecho esas madres. Porque como me gustaba mucho siempre lo artístico, yo sabía que Sebastián había hecho el caballito, pero que el caballito era una tontería, ¿no? En comparación a lo que empiezo a buscar que había hecho en Japón, en Islandia, que dices, no mames, este caballito tiene una teoría geométrica, multidimensional, fractal, avalada por la ONU, ¿no? Este es un pendejo, ¿no? Y entro a estudiar pintura y entro a estudiar pintura al CNA. ¡Qué maravilla, mamá! Que era lo que a mí me fascinaba. Yo desde, ¿no? Como tú dices, siempre andaba pintando. Sí, sí, yo te recuerdo siempre explorando posibilidades y que si el lápiz y luego... Me gustaba mucho que estabas haciendo las cosas con carboncillos o con lápices y luego lo baboseabas. Y yo decía, ¡qué asco me da! Sí, 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 sí. No, y soy el colmo, estoy pintando y de pronto veo el café y digo, a ver, esta madre, ¿qué pasa? Ah, sí, da color y le pongo café y le pongo... Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo agarro la salsa acá. ¿Te encanta experimentar? Chingón, y quedó bien padre. No, al rato ya se echó a perder y le salen gozaros a la pintura. O cuando tengo hambre y no hay comida, me da como, pero... Esto de estar en mi casa... Cuando no estoy en el trabajo, es mi forma de vida desde hace muchos años. Entonces, yo estoy así como, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué están sufriendo? No entiendo, ¿no? Pero, o sea... Si yo vivo así... Mis alumnos ponen, maestro, ya estoy bien aburrido. Pero... Pues léete un libro, chavo. O sea, hay una cantidad de libros a la vuelta de la esquina. Puedes hacer tantas cosas. Ya nomás métete a Netflix todo el día. O sea, métete todo el día a ver cosas en Netflix. No te puedes aburrir. Sí, de pronto yo escucho a la gente. Ay, recomiéndeme una película. Ay, cabrón, busca. No mames. Búscale, por favor. No mames. Empieza a ver. Pon el tráiler y di... Ah, sí, voy a verla. No tienes nada más que hacer. ¿Cuántos años lleva la humanidad haciendo cine? ¿80? ¿90? ¿Cuántos son? Porque el cine nace... Bueno, estamos hablando de los Lumière. Sí, bueno, ya del cine comercial, comercial. Pero, pues, ponle así muy, muy bajita la mano. Vamos a decir que llevamos unos 130, 135 años de cine, así. Como lo más o menos lo entendemos, ¿no? Busca una película, cabrón. No seas huevo. O sea, hay 130 y tantas mil pinches películas. Busca una, cabrón. Así de sencillo. Es que ya no... Oye, 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 pero tú eres el que siempre entrevista en esto. A ver, yo te voy a entrevistar. Tú, ¿cómo se la pasa, Rubén Trujillo, en este rollo del coronavirus? ¿Qué hace, Rubén? Pues yo estoy trabajando tres, cuatro veces más que lo que trabajo normalmente. Porque yo desde hace muchísimos, desde hace muchos años, yo hago las cosas porque me la paso en Nueva York o en Los Ángeles o en la Ciudad de México. Y siempre desde el principio tuve que crear una forma de que estando yo donde estuviera, las cosas funcionaran. Entonces, todo mi sistema de trabajo es virtual. Llega el coronavirus y yo digo, pues es que tengo estudio en México, tengo estudio en Los Ángeles, tengo estudio donde yo lo necesito. Así que donde me haya agarrado, ahí estoy. Y si me voy a mover a otro lado, pues ya tengo estudio. Esto es lo que más hago. Pero si no hago otras cosas también virtuales, o sea, te digo, o sea, yo vivo así también. Lo que dices tú, ¿no? Entonces, pero vamos a decir que no vivir así, tendría que estar suponiendo a ver qué chingados haría. Pero yo no padezco de esto. La gente luego dice, pero es que qué pánico. Yo no sé cuál es tu pánico, padre. Yo no sé por qué te pones todo paranoide. O sea, la gente ahorita está, es que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Pero es que nos vamos a morir del virus. Desde un principio dijeron que este pinche virus es como una gripa, cabrón. No es tu pedo. Pero es que es del COVID-19. Sí, que no entiendas qué chingados quiere decir COVID-19. No quiere decir que sea letal. Nos explicaron desde un principio, maldito ignorante de mierda, nos explicaron desde un principio que era una gripa que no nos ha dado. Y porque no nos ha dado, es como las vacunas que te ponen de niño. Te dicen, puede tener una reacción muy fuerte. Así que dele una pastillita a su niño. Si le da la fiebre y se le sube, le da la pastillita, le va a tener, va a llorar un poquito, ¿verdad? Porque se va a sentir incómodo, le va a doler. Pero con la pastillita ya al día siguiente va a estar mucho mejor. Eres como doctor del IMSS, cabrón. Exacto. Pero también te explicaron desde un principio, tengan cuidado la gente diabética. Yo soy diabético. Los diabéticos, los que tienen problemas del corazón, los que están muy viejitos. Porque una reacción de vacuna igual también te pega. Hay gente a la que le pega durísimo una puta vacuna. Hay gente que la vacuna ni nunca se dieron cuenta, ni color. ¿Me entiendes? Yo nunca tuve una reacción verdaderamente así con una vacuna. Pero hay niños que se ponen del orto, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo mismo que va a suceder y te lo dicen de un principio con gente que tenga estas sensibilidades, estas vulnerabilidades. Pero no te están diciendo, vamos a morir todos. Y hay gente que de veras, de veras, mira, yo tuve que ir a comprar esto. Es un cubrebocas, es un taparrabos palocito. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, es tan, tan temerosa que te dicen, no, vas a la farmacia. No puede entrar sin tapabocas. Vengo a comprar tapabocas, sí, pero no puede entrar sin tapabocas. Es que vengo a comprarlo. Sí, pero no puede. Y tú así de, vengo a comprarle un cubrebocas. Pero la orden especifica que no puede entrar sin uno. Entonces, véndamelo de allá para acá y le pago. No se puede porque tiene que pagar con la herramienta esta de la cara. ¿Qué hago? ¿Me pongo los calzones aquí en la cara? Y les dices, pues sí, yo entraría con mucho gusto, ¿verdad? Pero huele muy feo. Pues así se muere cualquier virus, ¿no? Es, cabrón, pero así me muero yo también. Yo soy de esos virus que son terribles. Entonces, mira, yo lo veo todo con un filtro de sentido del humor. Porque es tan absurda la situación. Es tan absurda esta situación. Sí, yo no estoy diciendo que este virus esté creado nada más para cambiar las economías del mundo. Que sí, pero no es nada más eso. Pusieron un virus y es que lo crearon en un laboratorio. Lo soltaron los chinos y dices, posiblemente. Oye, 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 imítame a Dani De Vito. Es que de pronto te parece a Dani De Vito, cabrón. A ver, hazme a Dani De Vito. Eso es en Good Fellows. Es mi mejor imitación de Dani De Vito. Eso es en Good Fellows. Te voy a decir cómo habla Dani De Vito. El otro día voy a una tienda y se estaban quejando unas tabas. Traían un pinche celular de 40 mil pesos. Se estaban quejando porque no pueden ir al antro. Porque la chingada, porque no sé qué. Y muy amablemente volteé y les dije, y denle gracias a Dios que nacieron en este momento. Porque la gente de la edad media se la llevó la chingada con la peste. Y no había los hospitales que hay ahorita por si te enfermas, te llevan en chino a un hospital. No había la posibilidad de encontrar una vacuna. Creo que lo más científico que te decían los doctores es, agarren una página de la Biblia, muélela y cómasela para que Dios lo ayude y se salve. O sea, deberías de darle gracias a la vida de que tienes todo lo que tienes. Y de verdad, las posibilidades de que te lleve la chingada son mínimas. Y me parece que la gente no está entendiendo realmente lo que... Pero la gente nunca ha entendido ni nunca entenderá. Tú tienes que entender tú, que eres el que dice que entiende, que en esa época que hablas tú, del medioevo, por ejemplo, también había niños bien. Estos que se quejaban así, los hijos de los reyes y de los apoderados y de los dueños de las tierras, pues también en su forma, hablaban de esta forma y decían, ¿qué le pasa a la gente? O sea, y tenían sus celulares en su modalidad medioevo y lo que sea, ¿me entiendes? Porque dicen, ¿sabes qué? Manda un güey con un caballoca y que le diga que no puedo ir. O sea, ¿qué pedo? O sea, me siento mal como que tengo la fiebre. Y entonces tú... Ni la medicina. Alguien como tú entonces era... Era brujo, mago, ¿me entiendes? Era un merlín que dice, es que la gente no entiende, no entiende. La gente debería intentar más cosas. Porque esto... Imagínate, jovenzuelo, si esto hubiera pasado en el tiempo de los dinosaurios, la gente hubiera muerto tan solo de escucharlo, ¿me entiendes? Te pisa un dinosaurio y ahí quedaste. La gracia es que estás viviendo estos tiempos del medioevo. Entonces no era el medioevo, sino era el futuro, prácticamente. Está chingón tu merlín, pero español. Eso era como un merlín español, hombre. A ver, otra vez, otra vez. Lo que pasa es que es doblado. Porque en realidad estaba hablando en un inglés antiguo muy... Claro, 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 claro. No, no. Independientemente de eso, si tengo cuidado, no salgo si no tengo que salir, ¿no? Estoy aquí en mi casa. Si salgo para algo, bueno, acá me obligan a bañarme, a meterme a bañar. Bueno, eso, mira, con coronavirus o sin coronavirus, cabrón. No, no, no. Por favor, please. Yo necesito estas cosas como pretexto para bañarme. Si no, no me gusta bañarme. No, no. A mí me gusta mucho bañarme, pero estuvimos leyendo algo que dice que... Que parece ser que han descubierto que el pinche virus se mete en esta maraña, ¿no? Porque encuentra como mucho donde esconderse. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Este... Esto no es una casualidad, Poncho. Que eres del equipo de Bill Brunner. Dios me ha cuidado mucho. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí se aloja mucho el virus. Porque yo no quiero que Rubén se enferme. Sí. Y me voy a quitar el pelo. El cabello, sí. Entonces, este... Me lavo las manos. Me lavo las manos regresando del súper. Limpiamos las cosas que compramos. Les damos una desinfecta y todo esto, ¿no? Pero también, pues, si tengo que salir, salgo. Voy a trabajar. Voy al estudio. Este... Hago lo que tengo que hacer. Me pongo un tapabocas para que la gente se sienta protegida. Claro, claro. Por supuesto. Yo sentirme protegido. Porque la gente también se siente violentada. Y tiene derecho. Está bien. Claro, ¿no? Por supuesto. Les digo, a ver, aquí hay gel. Lávate las manitas. Acabo de desinfectar el micrófono. Acabo de desinfectar la sala. ¿No? Este... Acabo mi chamba. Me regreso a mi casa. Y aquí estoy. Me la paso a todo dar igual que tú. Qué rico. Sí. Entre que dibujo, escribo... Te voy a ser honesto. Ya no he leído libros últimamente. Hubo un tiempo en que leí tantos libros que... Es que te digo que fui un chavo como precoz, ¿no? Entonces, como que me saturé de todo. Yo hubo un tiempo que leí libros y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y ahorita ya es así como... No, pero es que no es a fuerza que tenga que ser un libro. Depende de las alternativas que hay en tu cabeza. Y tienes alternativas, ¿me entiendes? El problema es... El problema es que la gente actúa como si no tuviera alternativas. Exacto, ¿no? Y lo que no tiene es poder de opción. Es muy diferente. El que tú no puedas decidir, no quiere decir que no haya de dónde decidir. Ya nomás ponte a hacer el quehacer bien de tu cuarto. Saca todo, limpia todo, sacude todo, barre, trapea, mete todo. Y se te va a ir todo un día y vas a entrar a tu cuarto y vas a decir, ¡ay, qué chido que quedó mi cuarto! Mira, ayer yo no pude hacer el programa aquí porque precisamente hicimos un exorcismo de limpieza aquí. Y esto era así como que... ¿Me entiendes? O sea, todo encima de la cama y primero... Y decir, ¿qué pasó aquí, cabrón? Un torbellino. Y después... Pero... Porque es la oportunidad para que limpies la casa, para que limpies la cabezota, para que limpies el alma. Hay mil cosas que puedes hacer para curarte, para... Hay tantas cosas realmente que se pueden hacer. Acomodar, ¿no? Hay que acomodar. Y no es que lo hagas en tiempo de coronavirus. Y es que a partir de este pretexto, comprendas que tienes que mantenerte. Es el mantenimiento que requiere un ser vivo. Si no lo hace la mandrágora, si no lo hace el perro, hazlo tú. Y es tan absurda la gente, Rubén, que todo el tiempo los escucho que se están quejando. Puta, unas vacaciones, qué chinga me llevo. Pues ahorita están de vacaciones, disfrútenlo. Es que es la costumbre. Entre la costumbre maravillosa, por ejemplo, de quejarse, y la mala educación que provee las redes sociales. Porque las redes sociales han provocado... Primero que baje el sistema... O sea, la gente piensa lo menos posible. Hoy, por ejemplo, una persona no acude a un sistema noticioso, ya sea a un noticiero, a una red radiofónica, a un periódico o una revista inteligente. Y ahora todos, bueno, todos de los que estoy hablando, van al Facebook a ver qué sucede en el mundo. Oye, ¿tienes fans? Esa es tu fuente confiable, cabrón. ¿Tienes fans? ¿Hay gente que ve tu programa? Sí, por supuesto. Oh, gente, cabrón. No, yo no necesito fans que crean que soy pendejo. No, bueno, independientemente de eso, haces el favor de decirle estos pendejos, y entonces digo, ay, cabrón, este... No, 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 yo no estoy diciendo estos pendejos, estoy diciéndole pendejos a los pendejos. Pero ustedes no son pendejos, amigos. Ustedes están escuchando la vida cotidiana. Estoy hablando de los otros, de los otros. No, no, yo claramente lo he dicho. Así como cuando tú vas a las convenciones y no estás tratando de quedar bien con la gente, les dicen, son los babosos, tarados. Y la gente dice, sí, ¿me entiendes? Bueno, yo les digo a ellos, este programa no está hecho para los fans. Lo he dicho varias veces, lo repito. Este programa está hecho para el señor Obregón, está hecho para los compañeros de doblaje que llevamos muchos años. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que dije, ¿a mí de qué chingados me sirve que Mario Castañeda me diga, ¡came, jame, jame! A mí me da igual. Porque yo conozco al Mario maravilloso, rico, que es muy buen actor, que es gran persona, que ha sufrido, que se ha levantado, que es padre. Ese es el que a mí me interesa. No el came, came, ja. No creo que ni lo estoy diciendo bien. Lo cual me vale pito y medio, que es bastante, porque podría haber dicho medio pito. ¿Me entiendes? O sea, en realidad este es un programa para gente que piensa. Es decir, nosotros somos, este programa se llama La Vida Cotidiana de un Actor de Doblaje, porque esto es lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas. No estamos pensando, ¿qué piensarán? Bueno, algunos sí, ¿eh? ¿Qué piensan a mis fans? Y dicen, pues yo no sé qué chingados piensan mis fans. Hay de todo, hay de todo. Espero que lo que yo hago como trabajo, les guste. Si no están de acuerdo cómo vivo mi vida, me da igual. Yo no me meto en la vida de ellos. Habrá algunos que a las dos de la mañana se estén masturbando. ¿A mí qué? Bueno, así se oye el ruido, así en el techo. Sí, pero afortunadamente mis fans no viven aquí arriba. El loco de arriba hace otras cosas. Que compras una muñeca de plástico para enamorarla. Lo que me molesta es que en el doblaje haya cabrones tomándole fotos a compañeras de doblaje. Porque no tienen los huevos para decirle, ¿sabes qué me gustas? Lo que me molesta es que alguien diga, ¿sabes qué? Si quieres te doy el estelar y ven acá, mamacita y la chingada. Y se aprovechen del poder. Cuando podrían decir, ¿sabes qué? Yo soy director. Me gustas mucho. Evidentemente, si andas conmigo posiblemente te puedo proteger. Pero puedes decirme no y mandarme mucho a la chingada. Y no te lo toma mal. Pero se requieren huevos para eso. En lugar de acosar. Yo no puedo, yo no puedo. Yo nunca le he dicho a una mujer, ay mamacita. No, no, no. Y mira, he tenido la gran fortuna de tener en mi vida mujeres tan maravillosas. Mujeres tan hermosas. Mujeres tan valiosas. Y a ninguna la he acosado o he tratado de abusar de ella porque yo soy director. O porque yo soy actor. No, ellas están conmigo porque les caigo bien, porque les gustó, porque se enamoraron de mí. Y yo igual con ellas. Nada tiene que ver con lo demás. Yo soy peor, cabo. Las dos o tres personas que han sido mis parejas. Y que han intentado entrar al doblaje mientras han sido mis parejas. No, conmigo no. Trabaja con los otros, que te hagan prueba los otros. Es que no, perdón, yo no quiero que digan que estás en esto porque andas conmigo. Yo no quiero que digan que, o sea, a la chingada. Pero nuevamente, pero nuevamente es algo que ella decidirá o no, tarde o temprano. Pero esto es algo consensual. Y entonces sí es consensual. Ella debe estar consciente de las cosas. Yo estoy consciente de las cosas. Y bueno, nosotros decidiremos si algo sucede o no en nuestras vidas íntimas. Pero utilizar el poder que me da ser director, que puedo elegir a una persona. No, eso es terrible. Eso sí me molesta. Eso sí me incomoda. Y eso sí es parte también de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Como lo es en otros medios. Tranquilízate. Tranquilízate. Al único, al único. Ya estás alterando la imagen. Tranquilízate. Al único que podría yo decirle, soy director, podría darte un estelar, si estás conmigo es a ti. Oh, pero no tienes que decírmelo. Yo voy a estar contigo con la proposición o sin la proposición. No, yo soy tan teórico. Yo quisiera decirte que mi hermana, mi hermana... actrizaza, tu hermana es una actrizazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz No, no, te lo juro, en buena onda, una vez tuve, no llegó a erección, pero de verdad, de verdad, de verdad, y yo decía, pero si es mi pinche hermana, o sea, pero estaba la cuata tan transformada, en fin, bueno, rápido, mi hermana llega a la cooperativa, me dice que quiere hacer doblaje, le dije, te vas a chingar un taller que voy a dar de un año, y ya que aprendas a doblar, te pongo a doblar. Se avienta el taller de doblaje conmigo un año, yo decido que me salgo de la cooperativa, me voy a Audio Master, ella se queda en la cooperativa un rato, y a los dos años o algo así me habla, me dice, Alfonso, ya me quiero salir de la cooperativa, me quiero ir a Audio Master, ok, ¿cuándo nos vemos tal día? Nos vemos, y me dice, este, pues, quiero entrar acá a Audio Master, le dije, sí, te vas a aventar un taller que estoy dando un Audio Master de doblaje, pero si ya estudié un taller contigo, pero es diferente, la cooperativa era otra cosa, y allá se dobla de otra forma, acá se dobla de otra forma, y quieres entrar acá, tienes que entrar un año a estudiar, si no, no te ayudo. Entra a estudiar un año, casi un año y medio después, me habla Felipe Rivera, no sé si te acuerdas de Felipe. Sí, claro, cómo no, después descanse. Me habla Felipe y me dice, oye, Alfonso, ¿esta chica, Glorielina Obregón, es algo de ti? Sí, 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 don Felipe es mi hermana. ¿Y por qué no está trabajando? Pues porque está estudiando, pero es tu hermana, y qué chingados, pues ya la podemos poner a trabajar, no, hasta que no haga su examen, y no lo pase, yo entro a trabajar. Que en Audio Master hubo un tiempo de evaluación de actores, claro. Sí, 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 vale el examen, no, no, no se lo hago yo, que se lo haga quien sea, que se lo haga otro menos yo, yo no quiero que digan que la pasé porque es mi hermana. Correcto. Me hizo el examen Fernando, y entonces me dice, pero ¿por qué la tenías ahí? Si es estupenda, y ya sabe, porque no, porque no quiero que la gente va a decir que está trabajando porque es mi hermana. Porque mi chava y aquelín, no quiero que digan que está trabajando porque es mi chava, y si dobla ya con otros, no conmigo, yo no le doy llamado a Marta Ceseña, es mi pareja, la adoro, pero es otra cosa. Pero bueno, la gente somos diferente, Rubén, afortunadamente tiene que haber buenos para que existamos los malos, y podamos hablar mal de los buenos, y viceversa, entonces, pues es parte del show, ¿no? Es parte de nuestra vida cotidiana, papá, es parte de nuestras realidades. Es horrible, es horrible tratar de estas cosas, dices, no, no puede ser, no puede ser, no, pero este, pues bueno. Son cosas que suceden y nosotros tenemos un punto de vista, y también tenemos derecho y a veces necesidad de externarlo, de expresarlo. De expresarlo y de, sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿No entiendes? Me parecen cosas que no deberían ser expresadas, son tan vergonzosas que no deberían de existir, pero... Claro, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en México, ¿me entiendes? Todos sabemos que estamos llenos de corrupción, pero mejor no lo decimos. Todo el mundo lo sabe, hombre, todo el mundo se da cuenta. El problema es que nosotros, que estamos en esta industria, que somos los que deberíamos defender nuestra industria, teniendo un punto de vista y colaborando en conjunto, nos callamos, cabrón, porque se ve re feo. Y cuando no nos callamos, tú y yo, ay, es un pinche neurótico, ay, está loco, ay... Mira, yo he notado que más bien eso lo dicen de ti. Y es así como de... A mí, a mí, a mí dicen, oye, ya oíste que Trujo dijo esto. Ok, yo soy el loco, perfecto, gracias, ¿no? Entonces, bueno. Pero prefiero ser un loco que es libre de decir lo que quiera, a tener que ser un loco o un estúpido que calla. Y sobre todo, que además de ser libre, estás en paz contigo mismo, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, no, no! ¡Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡